¿Qué es el libro de Norberto Gobi? ¿Qué es el libro de Norberto Gobi? ¿Qué es el libro de Norberto Gobi? Contribución a la teoría del derecho, que es un libro bastante importante para quien quiera profundizar en la obra de Gobi, y es un libro totalmente recomendable. Este libro en realidad se divide en dos partes. La primera parte está abocada a los estudios de metodología jurídica, y la segunda está abocada más al estudio ya del derecho en sí, de la teoría del derecho. Entonces, pero antes de eso, antes del desarrollo de los ensayos, porque hay que repetirlo, esto es una recopilación de ensayos de Norberto Gobi. Antes de estos ensayos, por los cuales está compuesto este libro, el profesor Alfonso Ruz Miguel hace un estudio preliminar en donde se narra gran parte de la vida académica de Norberto Gobi. Y nos muestra cómo es que el estudio de Gobi se divide en un estudio filosófico, jurídico, político-cultural, metodológico e histórico. Como bien lo decía el profesor Fernando Garrientos del Monte, que nos acompañó en la ponencia pasada, estudiar a Gobi es complejo porque Gobi se distinguió por estudiar distintas ramas, distintas áreas académicas. Pero, en fin, por lo que, digamos que en lo que respecta a Gobi siempre ha dado preferencia más al análisis plasmados en ensayos, antes que las obras orgánicas, ¿no? Y cuando nos mencionan que él da primacía a la crítica sobre el sistema y también nosotros vamos a ver que él va a narrar los inicios, o se van a narrar en este libro los inicios de los estudios de Gobi, que eran mayormente filosóficos. Y, en realidad, él cómo es que intenta, digamos que, descentralizar la cultura italiana a través de lo que se llama en este libro como el nuevo iluminismo. Además, se nos menciona que va a nacer en el año 1950 y va a alcanzar su apogeo por esos años, la denominada Escuela de Turín, ¿no? Una Escuela de Turín bastante importante para ser estudiado, para comprender el pensamiento de Gobi. A su vez, este libro también nos muestra la construcción que tuvo Gobi en cuanto al positivismo jurídico, ¿no? Caracterizándolo más que todo como la doctrina que reduce la validez, la justicia a la validez. Una norma es justa cuando es valida. También es la crisis de esta última doctrina de positivismo jurídico, además como los inicios del análisis funcional del derecho y los escritos de Gobi sobre una teoría general del derecho. Entonces, ya entrando de lleno a la primera parte, que inicia con el apartado sobre la filosofía del derecho, en este apartado sobre la filosofía del derecho, Bobbio nos menciona puntos importantes como la distinción entre el concepto de filosofía del derecho y la teoría general del derecho. Y es que ahí Bobbio nos menciona que son diferentes porque se considera que su enseñanza conjunta sería una contaminación de ambos campos, de ambos conceptos. La teoría general del derecho, por una parte sería una materia filosófica, por ser ciencia formal, pero por otra parte sería también una materia científica, ¿no? Por ser el estudio del contenido del derecho. Entonces, en cambio, la filosofía del derecho sería tomada como la teoría de la justicia. Además que se puede dividir en fenomenología e ideología de la justicia. Así, vamos a ver qué es la diferencia de la ciencia, pues la ciencia es una toma de posesión de la realidad, decía Bobbio, ¿no? Y en cambio la filosofía del derecho es una toma de posesión frente a la realidad. Entonces, hay una diferencia. Además, Bobbio resalta la existencia de una filosofía aplicada, que consiste en que una filosofía general o varias orientaciones de esta filosofía general, ¿no? Van a solucionar diferentes problemas, diferenciándose así de una filosofía del derecho de los filósofos y una filosofía del derecho de los juristas. Siendo que la filosofía aplicada sería para la obra de los primeros. Entonces, finalizando este primer apartado, nos viene otro tema bien interesante que nos brota Bobbio, lo que titula la teoría del derecho entre ideología y sociología. Y además, en este segundo apartado, inicia con una distinción entre la teoría formal del derecho y la concepción legalista de justicia. Puesto que Norberto Bobbio decía literalmente que la primera, es decir, la distinción entre la teoría formal del derecho, pues era una teoría científica, ¿no? En cuanto establece un cierto punto de vista y un cierto método para conocer el fenómeno jurídico. En cambio, la segunda, que es la concepción legalista de justicia, es una teoría ética, que establece cierto criterio, ¿para qué? Para valorar una acción jurídica, ¿no? En este segundo apartado, también podemos ver que se analizan dos elementos característicos de la concepción legalista de justicia, que lo mencionamos antes. Que son la paz como fin y la coherencia como virtud, siendo el primer elemento, que es la paz como fin, un modo de erradicar los conflictos sociales, ¿no? Sustituyendo por un momento tan justo al orden injusto. Y el segundo elemento, que es este, o que vendría a ser la coherencia como virtud, considera que a la justicia conforme a las leyes establecidas de donde nace, digamos que la condición de coherencia como una virtud jurídica. Y se toman ejemplificaciones también, ¿no? Ejemplificaciones históricas sobre estos dos puntos anteriores, desde el pensamiento, desde la filosofía política que tenía Hobbes, y también sobre la teoría pura del derecho de Kelsen, para luego confrontar ambas posiciones, ¿no? Y también es necesario resaltar, es de resaltar que esta confrontación que hace Hobbes entre estas dos posiciones, de esta confrontación, Hobbes concluye que tanto Hobbes como Kelsen se encuentran, bueno, en estas dos posiciones, en esta confrontación se encuentra una concepción relativista, y también Bobbio encuentra una concepción escéptica de los valores morales. Bobbio también analiza por separado a la teoría pura del derecho, ¿no? Y además considera que, digamos, que hay una inconsistencia en la objeción, según la cual la teoría pura del derecho debilita, digamos, que la resistencia contra los ordenamientos jurídicos. Asimismo, apunta que los just naturalistas caen en confusión sobre el juicio sobre la justicia y sobre el juicio de la validez de una norma, ¿no? Y diferencia a la, digamos, que a la teoría pura del derecho de una concepción legalista de justicia, dado que se los toma como diferentes, pues Bobbio considera que la primera, la teoría pura del derecho es un método de considerar el derecho. Pero no es una teoría de la justicia. En pocas palabras, Bobbio decía que la teoría pura del derecho no es una teoría de justicia, sino es un método de considerar al derecho como desde un determinado punto de vista. En el tercer apartado de esta primera parte, que se denomina textualmente la ciencia del derecho y el papel del jurista, se analiza la relación que existe entre la ciencia del derecho y el análisis del lenguaje. Además, se analiza el ser y el deber ser de la ciencia jurídica. Respecto a lo primero, que es el análisis entre la ciencia del derecho y el análisis del lenguaje, se delimita el problema de la ciencia jurídica como un análisis del lenguaje. O sea, el problema de la cientificidad de la jurisprudencia, en otras palabras. Por lo que se concluye que el jurista hace ciencia sin saberlo, incluso cuando piensa que los científicos son los demás y que él es un simple dogmático o un técnico, encontrando la ciencia en la misma jurisprudencia. Respecto a lo segundo, que es el ser y el deber ser de la ciencia jurídica, vemos claramente que se analizan dos de los significados tradicionales de la ciencia normativa y también el significado del semiano que se le da. Se analizan en este apartado también tres significados de jurisprudencia como ciencia normativa. Y acá podemos ver que estos tres significados se resumen en la determinación, en la revisión y en la aplicación y sistematización de las normas. Lo que se llama el solen descriptivo. Además, también se analizan los problemas de la neutralidad científica y de la ciencia del derecho como una fuente de normas jurídicas. Y respecto a lo tercero, o sea, lo que acabamos de mencionar, se menciona o se analiza el derecho respecto a las sociedades industriales avanzadas, las concepciones opuestas que tiene la función del jurista, según sea un sistema jurídico cerrado o un sistema jurídico abierto. La concepción también de la sociedad misma y la concepción del derecho como un sistema autónomo o dependiente. Se hace ese análisis, esa distinción. Además, se hace una comparación entre la función del jurista y la función del sociólogo. Vendrían a ser unas funciones distintas. Finalmente, en el cuarto apartado, que se denomina metodología estructural y metodología funcional, se estudia la estructura y función de la teoría del derecho, pero de qué es el centro. Entonces, se hace un análisis también funcional del derecho. En este apartado se termina por comprobar aquella afirmación que hace el mismo Norberto Bowie al decir que gran parte de sus estudios son llevados a cabo por inspiración en la obra de Kelsen. Como se decía en ponencias anteriores, Norberto Bowie era mucho de leer autores clásicos. Digamos que en este apartado se analiza el significado de la obra de Kelsen en la teoría general del derecho y en la teoría pura del derecho como un ideal de la ciencia. Y también además como la teoría del derecho o del ordenamiento jurídico. Se analiza el derecho en este apartado, pero desde un punto de vista funcional. Además, digamos que se resalta la importancia de este análisis y su escaso interés en el pasado, pero naciente en la actualidad. Norberto Bowie hace ese análisis. Y también se enumeran las funciones del derecho enumerándose en una función, por ejemplo, negativa, positiva, distributiva y promocional del derecho. Pero también se hace referencia a una disfunción del derecho, ¿no? Y este análisis funcional, Norberto Bowie dice que debe ser alimentado y se debe proceder paralelamente con un análisis estructural del derecho, sin que el análisis estructural de alguna manera quida espacio o eclipse al análisis funcional. Ahora, respecto a la segunda parte del libro, titulada expresamente como Estudios de teoría del derecho, ya adentrándonos a esa materia, Bowie realiza distintos, o analiza, mejor dicho, distintos temas sobre la norma jurídica, el ordenamiento jurídico y sobre una teoría funcional del derecho. En su primer apartado, sobre la norma jurídica, titulándose tal cual, sobre la norma jurídica, primero se atribuye una imprecisión e insuficiencia a las normas jurídicas, ¿no? Porque esto debido a qué? Debido a su gran generalidad y abstracción, decía, o se decía en este apartado de este libro. Además, se numeran distintos criterios para distinguir o para la distinción si es que determinados imperativos jurídicos son aplicables. Estos tres criterios son el sujeto activo, el sujeto pasivo y el objeto. Y según estos imperativos jurídicos, según estos, perdón, sean, digamos que universales o individuales, ¿no? Respecto a la norma jurídica. Y también se numeran ocho tipos de imperativos jurídicos, como entre los cuales están las prescripciones colectivas generales abstractas, las prescripciones colectivas generales concretas, o personales generales concretas, personales generales abstractas, etcétera, ¿no? Hay un gran número de tipologías o de tipos de imperativos jurídicos que numeran Norberto Gómez en este apartado. Además, también se explica cómo es que los presuntos carácteres, digamos que formales, de una norma jurídica revelan la asunción de valores subyacentes, ¿no? A los requisitos que pueda tener una colectividad o una generalidad o una abstracción de los imperativos jurídicos. Se habla también del principio de legitimidad y se hace una distinción de ese principio de legitimidad con el principio de legalidad, como tal vez ya se ha mencionado antes. Además, se hace un análisis de las consecuencias de esta distinción entre legitimidad y entre legalidad. Estos términos que a menudo son utilizados como iguales, legitimidad y legalidad, en realidad no lo son. Y su diferencia estriba en lo siguiente, ¿no? Se estriba en los siguientes enunciados, decía Bobby en este libro. Primero, que el sujeto tiene derecho a realizar algo. Eso es legitimidad. ¿Sí? El sujeto tiene derecho a realizarlo. Este, tiene derecho a realizarlo, perdón. Y el sujeto, el segundo, este, el segundo enunciado, el sujeto que tiene derecho a realizarlo, lo hace dentro de los límites preestablecidos. Esto ya no va a ser legitimidad si no se convierte en legalidad. Además, se habla de normas primarias y de normas secundarias. ¿Sí? Y en el segundo apartado sobre este, sobre este, esta segunda parte, sobre ya la teoría del derecho, este segundo apartado se denomina sobre el ordenamiento jurídico. Sí, sobre el ordenamiento jurídico. Y se hace un breve análisis en realidad del derecho y la fuerza, entre derecho y la fuerza, enumerándose, digamos, que las teorías que van en pro y en contra de la coacción. Así como los argumentos en contra y a favor de la teoría del derecho como una regulación de la fuerza. O sea, en resumen, se habla del derecho como un ordenamiento coactivo con dos prepesiciones. Pero también se habla de las antinomias y de los criterios por los cuales éstas se pueden resolver. El criterio cronológico, el criterio jerárquico y el criterio de la especialidad. Y se habla también del paso del poder al derecho y del derecho al poder, ¿no? Además, se habla de estos, de estos dos conceptos del poder y del derecho en el positivismo jurídico y también en la doctrina del Estado de Derecho, sobre la teoría del derecho y sobre la teoría política frente al problema del poder, ¿no? Y, finalmente, ya para ir concluyendo, se dice que en este segundo apartado, en este último apartado, tenemos un breve análisis de la función promocional del derecho y también se habla sobre las sanciones positivas, ¿no? Respecto al análisis de la función promocional del derecho, será una insuficiencia en las concepciones tradicionales del derecho, es decir, en la concepción protectora y represiva. Por lo que también se habla de una teoría del derecho como un conjunto de normas negativas, además como un conjunto de normas reforzadas por sanciones negativas. Además, y también se hace una diferencia entre un ordenamiento represivo y un ordenamiento promocional respecto a los fines que se tiene el derecho. Y también se hace un análisis entre un premio y una facilitación respecto a este análisis promocional del derecho. Respecto a lo segundo, se mencionan también algunas clases de sanciones positivas y negativas, en donde las primeras se resaltan por una creciente importancia. En suma y resumiendo todo, podemos ver que esta recopilación de ensayos es muy importante, no solo por su variedad temática, sino también por el análisis crítico de los temas que Bobbio muestra en cada uno de estos ensayos. Esta lectura es imprescindible, como lo dije antes, para todos aquellos que quieran de alguna manera comprender el pensamiento de Bobbio en cuanto a la metodología jurídica y a la teoría del derecho. Y realmente, pues esta obra sí constituye, como su nombre lo dice, una contribución a la teoría del derecho o a la academia que se forma sobre los estudios de estos temas. Y pues, hasta acá ha llegado mi participación. Muchas gracias a todos y muchas gracias por escucharme.